Católicos unidos indignados porque telenovela El Maleficio se burla del Vaticano. A pocas semanas del estreno de la nueva versión de El Maleficio, diversas organizaciones católicas han expresado su descontento. Según ellas, la producción no sólo promueve conductas paganas, sino que además parece burlarse de la Santa Sede, especialmente por incluir el Vaticano en sus escenografías. Los avances del maleficio que circulan en medios muestran actores disfrazados como sacerdotes, con escenas ambientadas en el Vaticano. Dado que la trama gira en torno a fuerzas oscuras, muchos católicos critican el uso trivial de su fe y sienten que Televisa se burla de sus creencias y lugares sagrados. La nueva entrega de Televisa El Maleficio se estrenará el 13 de noviembre en el Canal de las Estrellas. Fernando Colunga y Marlene Favela encabezan el elenco bajo la producción del Güero Castro. En septiembre, Castro mencionó que grabarían en locaciones internacionales, incluido el Vaticano. Valentina Alarriacki, corresponsal de Televisa en la Santa Sede, ha informado sobre las grabaciones. Se han visto actores como Gerardo Murgía, Eugenio Cobo y Alejandro Calva vestidos de clérigos. La telenovela se enmarca en el género de drama y suspenso. Por lo que se han difundido, las grabaciones en las calles del Vaticano atrajeron a curiosos, generando comentarios y burlas. Esto disgustó a grupos católicos que desaprueban que Televisa utilice la Santa Sede para narrar una trama profana. Por su parte, Castro señaló que al filmar en el Vaticano, la producción busca aportar autenticidad al melodrama. La original de 1983 fue producida y protagonizada por Ernesto Alonso. En ella, el personaje principal Enrique de Martino es un adorador de Satanás, trama que ya generó rechazo entre creyentes de hoy. Es importante subrayar que el Vaticano no ha permitido grabaciones en sus instalaciones, solo se han filmado exteriores, usando como fondo la Basílica de San Pedro y otros templos, lo cual ha desatado indignación entre muchos fieles. Al respecto, en redes sociales, grupos como Católicos Unidos han llamado a no ver y seguir la nueva versión del maleficio. Argumentan que la producción atenta contra los valores cristianos y acusan a Televisa de faltar al respeto a la Santa Sede. Sin embargo, ante las crecientes protestas en redes sociales, El Güero Castro y su equipo se muestran satisfechos con la polémica que rodea la novela. Tal como ocurrió en 1983, esperan que la controversia atraiga más audiencia. Televisa y El Güero Castro aspiran a que esta versión del maleficio iguale el éxito de la original, que cautivó a México, a pesar de abordar temas como la brujería y el ocultismo. En aquel entonces, los hogares mexicanos no se perdían ningún episodio. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.